Bueno señores, hoy les voy a hablar de la bañera. Yo voy a empezar a poner bañera a todos los que están destetados. Y las primeras bañeras que suelo poner, pues le pongo lo que es betadine. Se puede comprar por litro, yodal, yodo. Yodo suelo comprar en gran almacén y lo compro por litro. Esta es la marca Sotal quien lo hace. Y despues le añado agua con carbonato. Se lo pongo a la bañera, la medida más o menos es media altura de bañera. Se queda el agua más o menos de color dorado. Y le suelo dejar la bañera un par de horas. Un día sí, un día nuevo. En estos momentos, un día sí, un día no. Cuando llegue la muda, pues ya le pongo la bañera todos los días. Pero ahora mismo, un día sí, un día no, pues le suelo poner la bañera. Os voy a mostrar como las dosis que utilizo para que veáis que es muy fácil. Bueno la dosificación es muy sencilla. Ahora, le pongo un chorreón, por eso lo pongo en un bote más chico, de manera a controlar mejor. Después le pongo un poquito de agua con mi carbonato. Lo mezclo bien. Se queda oscuro, pero como por arte de magia, cuando vuelvo a echar agua, pues se va aclarando y se queda el agua blanca. De no hacerlo así, pues se quedaría marrón. Y los pájaros podrían extrañar un poco el agua. Pero haciéndolo así, pues se queda blanca el agua y los pájaros no extrañan nada la bañera. Eso se lo suelo poner ahora, un día sí, un día no. Cada dos días. No tengo tampoco una pauta bien precisa. Cuando empiezan a mudar, sí se lo pongo todos los días. Pero ahora mismo, un día sí, un día no. Se vayan acostumbrado a la bañera, se vayan bañando, se vayan remojando un poco y limpiando un poco esas plumas. Las primeras mudas también vuelven a cambiar. El yodo sirve para desinfectar, sencillamente. Entran dentro cualquier cosa que tuviese en las patas. Ayudo también en el tema de los ácaros del tumón. Igual que el bicarbonato, por eso he hecho agua con bicarbonato. Muy útil para controlar ese tipo de problemas. Es obvio que los pájaros tienen su gota de pulmón o sangre en el cuello. A nivel, vamos a decir, parásitos internos están tratados. A nivel de parásitos externos, como podría ser el plumón, el ácaro del plumón. Pues utilizando el bicarbonato, pues lo solucionamos. Se puede utilizar el vinagre, también lo uso, el vinagre de manzana. Una solución que hago, lo puse por ahí, por el canal, hay un vídeo sobre esa solución. Preparo una solución a base de ajo y vinagre, ¿vale? Lo dejo que se imprende, vamos a decir, el vinagre de ese aceite de ajo. Y después lo pongo en maniera. Existe muchas cosas para controlar, vamos a decir, lo que es el ácaro del plumón, ¿no? Pero yo lo hago así, es lo más sencillo, lo más rápido y sobre todo lo más eficaz, porque aquí le doy la vuelta un poco a todo, ¿no? El betadine me sirve de desinfectante y de cura todo, entre comillas, ¿no? Y pueden beber agua si quieren, visto que tiene el betadine, el yodo, va a estar desinfectada, ¿vale? Y el bicarbonato hoy tendrá la misma, ¿vale? Asumando que el bicarbonato, pues, me va a controlar ese tema del ácaro del plumón, si hubiese, ¿vale? Atención, hablo del ácaro del plumón, ¿eh? No te he hablado de piojío aquí, ¿eh? Para piojío otra cosa, ¿vale? Pero para el tema del ácaro esto viene fenomenal, ¿vale? No hay que añadir más. Espero sí, ¿vale? No hay que añadir más.